Bien, y está con nosotros ya Cristian Andino, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, un feliz día antes de nada. Y en vos, por supuesto, a todos los colegas periodistas. Muchas gracias y muchas gracias por haber venido. Sabemos que tienen la agenda apretadita ahora porque comenzó la campaña. Hay continuidad. Qué campaña rara, decía Cristian. Porque es la primera vez en la historia. Siempre se manejaron con campañas políticas en función de encuestas. Es un estimado, es una lectura, es una porción que se proyecta con métodos establecidos para eso, pero ahora tienen la certeza del resultado del 14 de mayo. ¿Cómo se hace campaña así? Bueno, la verdad que es todo medio raro, pero nosotros hacemos campaña y entendemos que la mejor manera de hacer campaña es teniendo el contacto directo con la gente, tratando de llegar a la mayor cantidad de familias sanjuaninas. Así que arrancamos ayer con Rubén, con nuestro candidato a gobernador, con Rubén Uñac, arrancamos en el departamento de Rausso, acompañados por el flamante intendente electo que es de nuestra subagrupación, por Carlos Munizaga, pero también de los demás candidatos, que eso me parece importante, acompañado por mucha militancia, por mucha gente que comparte nuestro proyecto político. Y bueno, visitando a los raucinos, pidiéndoles humildemente el apoyo, hablándole esto que vos decías recién en la antesala, nosotros, que representa Rubén Uñac, representa la continuidad de este modelo de gestión que ha venido llevando adelante el Sergio Uñac y que por supuesto con Rubén y quienes hablan vamos a garantizar que esas políticas públicas que entendemos le ha hecho muy bien a San Juan tengan una continuidad. Así que hemos ido recorriendo, hablando y por supuesto también escuchando mucho a los sanjuaninos y a las sanjuaninas. Sabemos que el senador Rubén Uñac ha sido parte neurálgica de este armado de Sergio Uñac, no en la coyuntura sino desde la época de la intendencia en Posito. Bueno, usted lo conoce más que nosotros también, por ser contemporáneos también en la política. Pero además de eso, un escenario en el que tienen que cambiarse una figura a candidato a gobernador, ¿todo esto hay que explicárselo a la gente o se van centrando y la gente pregunta sobre el proyecto? ¿Qué les dice la gente cuando van al contacto cara a cara? Bueno, son distintas realidades, ¿no? Un poco que la gente ya sabe lo que ha pasado, sabe esta situación de la corte, así que ya es como que lo tienen claro. Y nosotros más que nada en el cara a cara nos vamos a primero asumir el compromiso de que con Rubén Uñac vamos a trabajar mucho por los sanjuaninos y por las sanjuaninas. Después hablar un poco, bueno, de qué se trata de nuestras propuestas y obviamente un poco esloyar lo que tiene que ver con lo que ha venido haciendo Sergio y asumiendo el compromiso de la continuidad. Siempre en las caminatas, ayer, hoy, que ya hemos tomado esta dinámica por una cuestión de que el tiempo va a ser bastante breve, de dividirnos. Sí, eso están haciendo todos los candidatos. Para tratar de llegar a mayor cantidad de rincones, ¿no? Hoy Rubén estuvo en Pocito, yo estuve en Santa Lucía. Siempre, no sé, por ejemplo, en la recorrida te aparece alguna familia que todavía no hace realidad el sueño de la casa propia o porque está pagando alquiler o porque vive, digamos, en condiciones de prestado. Por ahí, viste, te encontrás en una casa que el papá y la mamá adverga a sus dos hijos con sus familias nuevas, ¿no? Y que tienen la expectativa de esas dos nuevas familias de tener su vivienda propia. Bueno, ahí asumimos el compromiso y decimos, mire, con Sergio Uñac, San Juan es de las provincias que más viviendas construye de toda la Argentina, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el compromiso de Rubén y de quienes habla que se va a trabajar mucho para que se sigan haciendo viviendas y para que cada vez más sanjuaninos de esas familias que necesitan puedan acceder, ¿no? Bien, profundicemos un poco más qué significa esta frase que usted, que Sergio Uñac y que Rubén Uñac dijeron en el lanzamiento de la fórmula, que es, y que lo acaba de decir usted, más allá de alguna pincelada que describió, esto de dar continuidad al proyecto. ¿Qué proponen? Porque el San Juanino escuchó en una campaña Carrera el 14 de mayo a donde se esmerilaba al contrincante. Pocas propuestas. Ahora, ¿qué proponen en la fórmula? ¿Qué es garantizar el proyecto? ¿A qué apuntan? Bueno, a lo que se viene haciendo, ¿no? Hoy vos ves, Mauricio, una provincia que tiene un presupuesto equilibrado y que gran parte de ese presupuesto va destinado a la inversión pública, ¿no? Sí. Bueno, eso es uno de los pilares de la gestión de Sergio Uñac. Es de los presupuestos, estábamos viendo de otras provincias, de los presupuestos de toda la Argentina, que mayor inversión pública hay. Hay un gran compromiso de parte del gobernador. Hoy son tiempos difíciles. Hoy no vienen en forma regular los recursos. Y a mí me pasa la intendencia de San Martín. No llegan en forma permanente. O sea, por esta crisis económica. No se pueden sentar y parar que llegue el fondo. Hay que gestionarlo. Claro, pero además también los proyectos encaminados, las transferencias no están siendo tan regulares, porque obviamente hay un contexto económico complejo. Pero vos fijate, en San Juan no se ha parado ninguna obra. Esto denota el gran compromiso que tiene el gobernador con la inversión pública. Cuando hablas de inversión, hablas de viviendas, hablas de diques, hablas de rutas, bueno, todo eso. ¿Qué pasa con la minería ahí, Cristian? Porque la minería viene en un momento bastante complicado, porque se están agotando ya recursos en algunos emprendimientos muy grandes. Y en lo macroeconómico sabemos que la dificultad del comienzo de una explotación minera no depende de la voluntad política de un lugar, sino de una serie de factores que se tienen que dar y converger para que esto ocurra. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en la minería nosotros podemos exhibir con mucho orgullo que San Juan ha sido catalogada como una de las provincias de Latinoamérica, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, más segura para la inversión. Y vienen proyectos interesantes, como el proyecto de los azules, que tiene que ver con el cobre, que están encaminados. ¿Y por qué están encaminados en un contexto complicado? Precisamente porque hay reglas claras, y esto denota también de un gobernador que ha hecho muy bien las cosas. Bueno, por supuesto, el gran compromiso de nosotros es seguir con esas acciones, seguir posicionando a San Juan como una provincia atractiva para la inversión, seguir apostando para que estos proyectos que están encaminados, como te decía el de los azules, se concrete y se haga realidad, porque eso es, sin lugar a duda, uno de los motores que hoy lleva adelante o que motoriza la economía de la provincia, tiene que ver con la minería. Así que, por supuesto, hay que apostar con mucho control, con mucha responsabilidad social, y siempre manteniendo la licencia social que se ha servido a conservar en la provincia de San Juan, pero apostando fuertemente porque es una actividad que sin lugar a dos hay que seguirla desarrollando. En la mesa chica de las definiciones políticas, ¿por qué Rubén Uñac? Porque Rubén Uñac es una persona, como vos bien lo decías, ha gestado este proyecto desde sus comienzos, incluso yo, obviamente lo conozco a Sergio, nos conocimos en una primera etapa siendo ambos colegas intendentes, pero él viene, Rubén Uñac, desde siempre, acompañando el proyecto político que ha llevado adelante Sergio, que lo comenzó en Posito en su momento, y que después llegó a posicionarse para que hoy sea gobernador de la provincia de San Juan. Pero además también, porque es una persona de mucha trayectoria en la vida pública de la provincia de San Juan, ha sido diputado nacional, ha sido vicegobernador, actualmente es senador de la nación, y en cada uno de sus cargos lo ha llevado con la mayor responsabilidad, entonces es una persona del equipo, una persona que ha demostrado una gran trayectoria y por supuesto que garantiza sin lugar a dudas que va a haber una continuidad de las políticas públicas que lleva adelante Sergio Uñac, que hoy nosotros nos sentimos orgullosos. Y en estas primeras 48 horas, ¿qué es lo que nota en la calle, en ese contacto con la gente? Porque se habrá encontrado con militantes y gente que no es militante, que es vecino, a lo mejor en Rawson, van a estar en Santa Lucía, pero ¿qué encuentran en la calle? ¿Apoyo? ¿Cómo le cayó al San Juanino todo esto que está pasando? Bueno, obviamente nosotros entendemos y una solidaridad con Sergio Uñac, porque vos decís, cuando la corte de la provincia había dicho que sí, desde la corte de la nación te dicen que no, con cuestiones nosotros somos respetuosos y no quiero entrar y volver a hablar del tema, pero imagínate llamativo, cuando veníamos ya en una campaña prácticamente cerrada, tres días de la veda electoral, donde ya estábamos repartiendo los votos, sale esta medida cautelar que manda a suspender solo la categoría de gobernador y vicegobernador, es extraño, eso la gente se ha solidarizado, pero bueno, nosotros somos hombres de la República, respetamos la división de poderes, lo aceptamos y esto es un equipo, este es un proyecto, que gran parte del equipo ya ha quedado definido el 14 de mayo, como vos bien lo decías, porque esa fue la gran encuesta, vos fijate, prácticamente el 70% de los funcionarios electos el 14 de mayo son de nuestra agrupación en primer lugar, hoy hablamos de intendentes, 15 intendentes son de la agrupación, a su vez de esos 15 intendentes, 14 son de nuestra subagrupación, a esto hay que sumar la mayoría de diputados y concejales, bueno, falta coronar en este equipo sin lugar a dudas la fórmula de gobernador y vice, que es lo que se pone en juego y que humildemente le estamos pidiendo a los sanjuaninos y sanjuaninas que nos acompañen. La semana que viene se empiezan a cerrar frentes electorales a nivel nacional, por el cronograma electoral nacional, porque la verdad que se junta, se junta todo, y el 24 de junio se tiene que dar ya el listado de candidaturas para las PASO, ahí van a aparecer aspiraciones nacionales, porque San Juan elige diputados nacionales, elige senadores, hay muchas posibilidades que Sergio Uñac entre en una lista presidencial o entre como posible candidato a senador ahí en el Congreso, pero todo esto se va a juntar en campaña, ¿cómo van a manejar esta situación? Porque hay algunos que hablan de posibilidad de doble candidatura, ¿qué opina de la doble candidatura? Mire, yo soy personalmente candidato a vicegobernador y por una cuestión ética y moral y de formación. No se anotaría para ser diputado nacional o senador. Yo no me voy a anotar a otra candidatura que no sea esta que estoy, y yo me estoy comprometiendo con los sanjuaninos y sanjuaninas que nos están viendo, que voy a trabajar, como lo he hecho en cada uno de los desafíos, como lo he hecho como intendente, que vos sabés, me dicen el máquina ya, bueno, porque me encanta trabajar y porque abrazo esta actividad con mucha pasión, porque es la actividad que cambia realidades, que lleva mejor calidad de vida a cada sanjuanino y a cada sanjuanina. Como lo hemos hecho en San Martín, me comprometo a hacerlo desde la vicegobernación, acompañando a nuestro gobernador, que yo creo que así como hubo un triunfo contundente el 14 de mayo, este 2 de julio, se va a repetir y que Rubén Uñac va a ser gobernador. ¿Hablar de...? La verdad que no he tenido la oportunidad de charlarlo, porque estamos... Pero no tengo dudas que tampoco Rubén se va a anotar a otra candidatura. Habría que preguntarle a él, pero yo conociéndole y conociendo sus valores no tengo dudas. ¿Habló con Uñac en las últimas horas? ¿Estuvo en Buenos Aires y suñó con los gobernadores? La verdad, la verdad, desde el lunes que hemos arrancado, hasta el lunes hemos estado en permanente contacto, desde el lunes que se hizo el acto, después del acto tuvimos alguna reunión, ahí un poco informal, y desde el martes ya estamos en plena campaña con Rubén, así que no he tenido la oportunidad, él ha estado viajando en Buenos Aires, seguramente mañana... ¿Le contó si hay ya un borrador de lo que pretenden los gobernadores? No, no, porque viste que fue hoy la reunión, así que... Aparte sé que no me lo diría tampoco. Hay mucha expectativa, por eso te digo, mirá, vos sabés que yo gestiono mucho en Buenos Aires, gran parte de nuestra gestión en San Martín está basada en lo que uno puede ir y gestionar en Buenos Aires, entonces tenés en contacto con muchos funcionarios de la nación, y siempre, además soy parte de la FAN, siempre se lo mira a Sergio como un referente a nivel nacional, vos lo ves que siempre está en los medios nacionales, entonces bueno, tenemos mucha expectativa, ¿por qué no pensar que Sergio puede tener un rol protagónico en lo que viene de cara en la Argentina en las próximas elecciones? Bueno Cristian, cierre la nota usted, ahí está la cámara, están los sanjuaninos del otro lado, llegamos a todos lados, así que cierre usted, ¿por qué los tienen que elegir el 2 de julio? Porque hay un equipo, hay un gran proyecto, Rubén, Uñac y quien les habla, somos parte de ese proyecto, de ese equipo, y queremos garantizar que todo esto bueno que se viene haciendo en San Juan, como la construcción de vivienda, como el desarrollo de la minería, con mucho control, garantizando el cuidado de los recursos naturales, pero promoviendo que sea la provincia de San Juan una provincia atractiva y segura para la inversión minera, porque entendemos también que eso genera empleo, desarrollo y crecimiento, aportando la diversificación de la economía, generando también todo lo que tiene que ver, que es muy importante, con las energías alternativas, bueno, todo lo que se viene haciendo, la garantía de eso es Rubén, Uñac y quien les habla, y además también ya una cuestión personal, y también de nuestro candidato a gobernador, que vamos a trabajar incansablemente, como lo hacemos en cada uno de los desafíos que nos ha puesto la vida, para que esa expectativa de los sanjuaninos y sanjuaninas, de que San Juan siga creciendo, y que siga en este camino que la provincia realmente nos llena de orgullo, de vivir una provincia ordenada, y que es ejemplo en el contexto nacional, siga siendo a partir del 10 de diciembre. Cristian, mucha suerte en la campaña, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a vos Mauricio, y un saludo para todos los que nos están viendo.